De esta manera le taparon la boca a Gabigol en el Maracaná. El jugador brasileño sin sentido alguno mira de manera provocativa al arquero de Independiente del Valle en la definición por penales en la Recopa Sudamericana. Digo sin sentido porque era el último penal de Flamengo y habían errado uno. Encima se comporta de manera irrespetuosa con el siguiente pateador y le dice cosas como para tratar de desconcentrarlo. Cosas que no sirvieron porque al final anotó el gol con una tranquilidad e Independiente del Valle se llevó a la final. Independiente del Valle o mejor dicho al Matagigantes calladito y con humildad demostró que es un gran equipo.